Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente trabajando con una pequeña frase de Grappelli de su solo en Minor Swing, su solo más famoso, el de la grabación de 1937, donde es interesante ver el recurso que él utiliza sobre el dominante, sobre Mi7, él despliega este acorde, que es el acorde disminuido asociado al dominante, Fa disminuido, y resuelve un semitono arriba a la tercera del acorde de tónica, ¿sí? Esa es, podemos tomar desde la nota anterior que hace la negra el Si, Sol sostenido, o La bemol, ¿sí? Este es un recurso interesante para practicar y para, digamos, para adoptar en nuestras frases, que es sobre el dominante pensar un acorde disminuido asociado, o sea, se puede reemplazar porque contiene el mismo tritono, o sea, que funcionalmente va a tender a ir al mismo acorde, y bueno, a modo práctico, sobre el Mi7 podemos pensar el disminuido, el acorde disminuido, un semitono arriba, o sea, que el Fa. Recordemos que el acorde disminuido es un acorde simétrico, conformado por todas terceras menores, entonces me queda Fa, La bemol, Do bemol, y Mi doble bemol, o pensándolo mejor, digamos, más simple en cuanto al nombre de las notas, Fa, La bemol o Sol sostenido, Si, Re. Esa es la frase que utiliza la peli, ¿no? Bueno, la idea es poder empezar a transitar este acorde sobre el dominante y poder construir con esta herramienta que tiene una linda sonoridad, ¿no? Bueno, espero que les sirva, que lo practiquen y puedan incorporarlo, y bueno, nos vemos la próxima.